No me da tiempo a leer lo que dice, dice no sé qué, de que ha actualizado recientemente y que ya debe dejar de funcionar o... Sí. ¿Cuál? El... El NAS. El Pless. Vamos, esto es por lo que han dicho no es el Pless. ¿Qué es el Pless? Una aplicación que puedes instalarte tú también en la Playstation cuando no le funcionan todos. Y... y... y cuando me funciona a mí... ¿Pero qué? ¿Pero qué es? El Pless como el Kodi. Como el Kodi. ¿Pero qué es el Kodi? ¿Pero qué es el Kodi? Pues va a ir un pirato de los cojones. ¿La mascota de... de las Olimpiadas? Sí. Que no, no, que no lo sé. El Kodi... bueno, el Kodi y el Pless son unos... unos programas... que hay para... para poder... bueno... Hablando en forma pirata es para compartir archivos. Ah, como... vale. Como un Mega Blot 2 hace algo así, ¿no? No. No. Se usa mucho... se usa mucho ahora para ver también la televisión por lo criminal. Ah, ¿sí? El canal de pago. Sí. Por ejemplo, Antonio... la Fórmula 1. Un, dos, tres, por la otra vez. Ah, vale, vale, vale. Sí, pero... ¿Y va bien? ¿O es mejor el canal que os enseñé? Porque ahí se puede ver MotoGP, UFP... Sí, es que es muy parecido a eso. El VK es un Facebook ruso. Ya, no, sí, eso ya se ve que es VK. Este lo he apuntado yo ya a eso. Que tiene también... Antes de hacer el automóvil ya se ha apuntado. Yo lo conocí cuando cerraron Mega Blot 2 hace. Yo lo conocí desde cuando lo he conocido yo, ¿no? Hace un año o una cosa así. Es como Facebook, pero también hay cosas de chicas de Moral Distraer. Ya. Ya, que en Facebook no hay de eso, tío. Bueno, eso lo dirás tú. Más... no sé cómo decirlo. Más controla. Ahí si se ve un pezón no te banean la cuenta, quiero decir. Ah, bueno, ya. Aquí si me tiro al agua no me mataré, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Que sí, que sí, casi! ¿Dónde estás? Casi caigo en el barco y me pego una hostia en un pino. No, si caigo en el agua no te haces daño, pero sí. Ya, pero es que me de casi caer a la proa del barco. ¿Dónde está ahí? Pues yo lleno hacia el comandante. Buscando armas. Bueno, yo no tengo cinco ya. Estás malas, pero... Hombre, yo es que... Me gusta que cuando me matan, gané una buena variedad. Que vean que por lo menos hay nivel aquí. Y han contratado a uno que me está dando salpicones. Así que no vendrá mal. Pues ahora los que vean el fútbol en pirata les pueden meter en la cárcel también, ¿eh? Bueno, pues como siempre, como siempre. A ver, en la cárcel. En el bar de la piscina de mi pueblo ponen el fútbol y demás de toda la vida. El que no tiene ni Movistar ni nada. Aquí hay alguien conmigo. Uy, hostia, la tormenta. Os lo estoy diciendo. Hombre, yo también vi una vez en el alza... ...de Alicante a Valladolid. Bueno, sí que me voy a mojar. Te lo he dicho diciendo, pero voy a mojar. Sí, sí que me estoy mojando. No, no. ¿Qué viste? No me acuerdo. Pues un... ¡Ay, que me he tirado para atrás! ¡Qué coño! Pues una película que se había jugado en el culo. Y yo creo que la había comprado en un top, Manta. Y de vez en cuando se veía gente levantándose al baño. Sí, risas, toses y de todo. Bueno, una cosa... Digo, esto era para meterlo en el juego de guardia criminal. Rioseras, ¿te has pasado con el coche al lado mía y me has dejado aquí? Ante, porque yo lo... Es que es tropez en él. Pero yo... No sabía... Es que no te he visto. Ya, 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 ya. Bueno, cuidado, que salgo corriendo y me está disparando. Hostia, me disparan a mí también, ¿eh? A ver, que voy para allá. Bueno, voy a recular. ¿Dónde está disparando a este hijo de puta? ¿Ve por cómo andate? ¿Está blanco? ¿Uno fuera? ¡Fuera, hijo de satanás! Vale, dos fuera. Bien. ¡Por cabrón! Ya da el contrato. Para enfrentar a la patrulla canina. Comandante, comandante, sube. ¡Viene el primo, viene el primo! ¡Sube! ¡Espera, que viene el primo arriba! ¡Espera, que voy, voy, voy! ¿Nos subimos o lo matamos? ¿En qué quedamos? Pues hay que matarle. Ya. 134, madre mía, eso se construye mucho. Vamos para arriba, te sigo, te sigo. ¿Dónde está? Se ha ido, se ha ido, para allá. Hombre, ha cogido miedo, eh. Hombre. No era tan pro como era, creía. No, 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 no. Sí, no es pros hasta que le viene la cara. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Creo que le he dado, eh. Sí, me he matado a todos. Cuidado con la tormenta, ahora. Venga, ¿nos subimos al coche este ya, o no? Vamos, subiros, venga. Falta, ¿qué falta nadie? Venga, pues, largo, tocado en su coche. Bueno, este coche, creo que... Es que tiene unas ruedas un poco atocaditas, ¿eh? Y este, el mío. No sé si he entrado. Es que no es que dar falta en seguro, eh. Bueno, me bajo porque... ¡Guau! Espérate que el mío explota. Pues esos que tenías perdido, venga, azul. Por aquí veo un chifigo de contratar. Contrata, ¿le? De la estación, así, sin tapar. No sé por qué me da... Me voy a mojar por contratarle, pero bueno, que sea lo que... Pero bueno, un poco. Yo tengo un salpicón, no te preocupes. Tío. Venga, estás contratado, venga. Ahora mata. Ya me he puesto nervioso y no le... Soy capaz de contratar. Venga, ya. A ver, somos seis y es tríos. A ver si se puede venir. Se puede venir una cagada histórica. Mira, este cura, este cura. Perfecto, Rosera. Espera, pero curame dentro de... Claro, que soy yo, pobre. Ah, este cura. Venga, vámonos. ¿Este nos... ¿Tres contratados llevamos? Sí, sí, tres. Joder, parecemos el EZIL. No, es que está, hemos dicho que ahí vamos a ganar. Somos los... No prometas tanto a tus suscriptores, Antonio. No hagas clickbait de una victoria que no hagas. Eh... No, no estáis... Estáis todos completos, no menos yo. Espera, toma. Tengo yo aquí... Sí, tengo yo. Bueno, está. Ahora con una fruta de esas tienes. Ya está. Eh... Esto hay que hacerlo siempre, Antonio. Por si sale bien la partida. ¿Cuál? Recuerda que si quieres más jugadas como esta, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Ah, vale. Para luego el resubido de YouTube, hombre. Y yo te voy a decir otra. Si me estás viendo en YouTube, aunque quédale 31, te digo que esta partida la vamos a ganar. Y recuerda que me puedes ver en Twitch todos los días. Gratis. Gratis. Y en directo. Tenemos encuestas... Eh... Ay, espera, voy a aportar. Bueno, no sé si ponen las encuestas. Sorteos y bocadillos. Vale. Y una vez al año sortean un jamón. Sí. Una bolsa de pipas. Al seto, al seto que hay gente que hay. Yo me voy para adelante. Vale. Yo tengo aquí un seto más... Más mejor este seto. Es que me da miedo. Joder, pues seis tíos metidos en ese toro, así que abrimos. A ver. Joder. Estoy dando. Estamos perfectamente en directo. Y con... Entre uno y ninguno. Oye, ¿y quién coño lleva cuatro muertos? Yo llevo dos. Yo uno y tú otro. No. Entonces tienes un chupigubi. Aquí hay otro para contratar. Sí. Si ya... Pero ya no podemos llevar nada. No podemos llevar más. Ya, pero voy a preguntarle a ver qué hora es. Sí. Ese es el gato, ¿no? Voy a comprar la pistola esta. Joder, si me quedo sin dinero ya. Espera, que te la compro. Eres como el coldo. Estás ya gastando en puterío. Viene un medallón. Viene un medallón por acá, ¿eh? Conderos, aquí en la casa. Viene un medallón, vendrán a revivirlo. Venga, para arriba. Pronta... Aquí. Hay unas alas aquí, si queréis. Alas te voy yo ya. Me da con el ventanal. O así va a ver que hice de aquí, en breve. Sí, sí. Tormenta, tormenta. Podemos coger el... A ver, el vehículo. El coche, el coche. Me voy a coger el... 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 No, 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 no. Que vas hacia el medallón. Ah, no. ¿Dónde estás? Todo el carácter. Espérame en el coche. Espérame en el coche. Para, para, para. Ya está, adentro. Ya está subido. Ha subido por la ventana volando. Así la copona. Bueno, bueno. Ahí vienen los dos medallones para acá. Tengo miedo, mamá. Sepárate, sepárate un poco. Sí, sí. Yo... Yo rogué. Vamos a entrar ahora en conflicto. Y tú, eh, tú comentaste que te jueves entre más, vamos, entre gente más pro. Los medallones, o sea, el poder que te da el medallón esta temporada es más que el de la pasada. Yo, a mí me parece que sí, según el que... A ver, uno que hace más daño en el arma, cuando nosotros no damos ni... Ni una, pues, no es muy bien. Ahí, te dio malo. Ah, no, a no, que no. Ya, ya, ya. Son drones. Hombre, depende. Si es un 5%, pues, a lo mejor no nos da mucho. Pero si es un 50% más, pues, nosotros que nos damos ni a la Luna, más. Si el que nos da, nos jode un 50% más, pues, es lo que nos falta. Ahí, donde he marcado ahí para que unas armas, eh. Ahí, de esa azul, la marca azul. En el camino. No, 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 no. No, 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 no. Es que es para aparentar ríosera, es un bicho. Ya, ya. Yo voy a aparentar, está cerca del trampolín para salir volando cuando pueda. Sí, sí, verdad. Esta dorada no la quiere nadie, ¿no? No. Eh, coger alas si queréis, eh. Que no es malo, ahora no es malo tener las alas, eh. No. Las voy a coger, pero no sé ni cómo se usa. Pues disparando. R2 y corre. Y al L3, sprinta. Y al L2, te tiras en picao. Mira qué fácil. Para hacer daño. Pues a mí no me lo explican así. ¿Ya os habéis largado? No. No, no, yo estoy, pero que... Y yo... ¿Qué vais a hacer? El trampolín. Yo, si me gané el trampolín, pero la más que... Primeramente voy a coger todos los... Estos que puedo por aquí. A ver, 3-6. Voy a sumarme a ver si yo hago... 3-6, 6x3, 18. Hay 5 viudas. Eh, munición, ¿qué tal andáis? Va, a tope. ¿Recerás? Me harían faltan unas cosechas. Pues me van a sobrar, eh. Sí, creo que. Toma, eh... De fusil. Si me quieres algo, es que sea de fusil. Sí. Luego podríamos ir hacia allí, o un poco más para allá. Creo que pille en alto. Eh... Este, comandante... ¿Habrá se ha citado a alguien? Me parece. Cógete... Que viene otra venta, eh. Ya, 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 ya. Tengo un saltarín aquí, justo delante mío. Ah, vale. Hacia... ¿A dónde vais a ir? Marca a quien sepa... Mira, venir aquí. Venir aquí. Ahí no, ahí no. Ahí no, que está dentro de la tormenta. Pero venir aquí, hombre, a la isla... ¿Dónde estáis? En la isla. Y marchándonos. Bueno, ya me he mojado. Por salir tarde. Tengo para... Yo decía... Aquí. Pero aquí hay otro saltarín. Claro, claro. Por eso lo decía aquí. ¿Para que páis de lo que no? Que hay tiro porque me toca. Claro, yo sí. No. No construyas, eh. Y voy a... Y voy a... Pues separarme de los... Eh... Y observar, a ver si veis con... Con mirillas... ¿Dónde está la gente, más o menos? ¡Uy! ¡Hostia! Podíamos ir... Gente mala, gente mala. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estoy yo? Y ríos. ¡Para despega, 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 despega! Yo me he cogido las alas y... O se ha marcado, o se ha marcado. O se ha marcado. ¿Al rosa? Sí. Bueno. Al L3, un bolas más rápido, ruseras. No sé si ahora sí no me mataran igual. Bueno, me han dado. ¡Qué hijo de...! Es Satanás. Y yo también le estoy dando... ¿Dónde están? Abajo. Joder, Antonio, de verdad, ¿eh? Ya les veo. Cuida por él. No, 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 no. Quieto aquí, quieto aquí. Tenemos altura. ¿Vas a bajar ahí? ¿Qué va? Qué grave. Antonio, vuelve. ¿Qué haces? Vuelvo. Vuelvo. No, 10-5. ¿Vienen para acá? ¿O no son disparadas? Si vienen, volamos. Les está disparando al chipigú. A ver si consigo dar alguno. Buah. Creo que está enfregado con otros, ¿eh? Sí. Ahí hay un metido en el arbusto, pero este tiene mucho zoom, pero luego dispara como... 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 Antonio. Pero les he dado, les he dado. Les he dado, ¿eh? Antonio, ven pa' acá. Está salada risa. Vale, no. Hay que darle, hay que darle, hay que darle. Una fuera. Una fuera. Curando a Antonio. Cúbreme, Riosera. Vale. Sí, Riosera. Nos vamos, Antonio. ¿A dónde? Perfecto. Vámonos. Adentro. Qué jodido, estoy yo ahora. Toma. ¡Ahí, el aguirucho! ¡Venga! Un aguirucho o así vía. Vamos dentro. Sí, vamos dentro. Allí. Valdes, allí, vale. Tiene que quedar dos equipos más, por lo menos. Cuidado. Vale. Oscuro, Riosera, Antonio, poneros aquí. Salpícate lo que tenga. Toma más. Recargad. ¡Cuidado, que están apuntando! Vale, 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 vale. Quedados aquí detrás de esto, que te nos están apuntando, ¿eh? ¿Cuántos equipos quedan? Seis, cuatro. Seis, cuatro. Seis, tres. Ahora sí que... Seis, tres. Seis, tres. Sí, seis, tres. Tres, dos, uno, ¿eh? Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Venga, pues que la viuda mate a los otros dos y nosotros a la viuda. O que se maten entre ellos, o se los vaya al internado. Es que como nos matan dos contra seis, que somos... No, ahora cinco, que se ha muerto. Son tres, ¿eh? ¿Y ese que está bailando? ¿Qué quieres tenemos vivos? Dos. Dos, dos. Ha matado uno. Eh, están arriba. Eh, cinco, tres. Ahí están. ¿Dónde? Ahí arriba. No se ha muerto en la cabeza. Se ha muerto uno en la cabeza. Sí, a los dos. Pero ¿dónde es? ¿De arriba dónde es? ¿De la madera esa? ¿A dónde he marcado? Sí, los dos. Bajando, bajando la tormenta. Espera, aguantar, aguantar aquí. La tormenta no es hacia ellos, ¿eh? Se está metiendo en el túnel. En el túnel y se encuentra con el otro. Vamos, vamos para allá. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, no, espera, espera, espera. ¿Están los dos o no? Sí, están los dos ahí pegándose. ¿Pero dentro o fuera? Sí, dentro, dentro, dentro. Ahí. Ahí dentro, en el túnel. Que quede uno. Que quede uno. Cuando quede uno, vamos. Vamos nosotros fuera de la tormenta. Venga, vamos adentro de la zona. Que quede uno. Patas, patas. Veo patas. Yo también, yo también, yo también. Serán por debajo. Por debajo. Van a salir por aquí. Espera, a ver. Que a lo mejor la otra cabeza del túnel no está dentro, ¿eh? No, no está dentro. Claro, está dentro. Pero puede ser que salgan, ¿eh? Tener cuidado. ¡Eh, patas ahora! ¡Se ha perdido la tormenta! No, 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 no. ¿Dónde están las patas? Están debajo, están debajo los dos. Están debajo, no están debajo. Por lo menos uno. O sea, en el túnel, ¿quieres decir? Sí. Sí. Pero no en superficie. Cuidado. No, no. Cuidado con la tormenta. Joder. Sí, 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 sí. ¡Ya le vi al otro! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Dónde he marcado? ¿En la casa? ¿Sí? Sí, ahí, en la misionera, misionera. Vale, vale, vale. A ver si se pueden matar entre ellos. Artorio no se aguanta la gana de ser el héroe. Bueno, bueno, si le sale bien. ¡Le veo, le veo! ¡Tiene rayos, tiene rayos! ¡Le estoy dando! ¡Muerto, muerto! ¡Falta uno! ¡Solo queda uno! Pues ha muerto con él. ¡Venga, está aquí, está aquí! ¡Corre, colinero, correo, correo! ¡Vamooos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a los huevos! ¡Madre de Dios! Si perdemos, nos tienen que echar de tuyo. Por fin, por fin. La primera, la primera. ¡Vamos ahí! El otro día comandate que sí que tenías corona de esta temporada. No, no, que no tenía ni una. Que no tenía ni una. Pues yo te entendí que ya tenías. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué día, qué día! ¡Pas comandarte, Herbie! ¡Volvamos a la sala! ¡Volvamos a la sala! Y apago la play y me voy a la cama. ¡Ya! ¡Sincera! ¡Sincero! ¡Madre mía! ¡Tampoco te veas que el paraguas es para... No, el paraguas es bien peor. Ya tengo mi primera coronita, hombre. Bien, bien, perfecto. ¡Primera coronita! ¡Ay, señor! ¡Pero qué asusté yo! No sé cuántas teníamos. Yo creo que tres sí, ¿no? ¿Tres qué? ¡Buah! ¡No, si yo gané el primer día! Yo no, yo no. Vamos, vamos. Es decir, como el día que empezaba no se pudo jugar, ya el día siguiente, que ya cuando se pudo jugar, ya conseguí una de solitario. Bueno, voy a ver qué hago con lo de mi padre, porque también me tiene preocupado. Oye, una cosa, que antes de que termine la terminación, que lo de String Hill he conseguido algún capítulo, ¿eh? Vale, pues, ¿súbelo a la aplicación esa o...? Yo tengo una pregunta, comandante. Sí. Pero es que es un trozo al que le quedó por esa serie, hombre. Una película, una serie que tiene unos 30 años, que está más obsoleta que la pantosa. Vale, ya, ya, ya. Yo digo lo mismo. Que los coches van con los picapiedos. Con carbón. Porque los ordenadores que salgan en esa serie, que aún no saldrá, pues tendrán pantalla de tubo. Sí, pero... Y dos vegas de disco duro, vamos. Es que la serie... Con 64, casi. No creo que llegue, sí. No creo que llegue. Me parece que la serie era de los finales de los 80. Sí. Voy a decir solo a mi padre y ya os comentaré. Es que quiero hablar con él. Pero bueno, yo también me agaje episodios de String Hill, que es cuando los 70. O sea, que tampoco puedo escribir que era tu padre. Ya, pero eso a lo mejor es más famoso y es más fácil de encontrar. Sí, ¿no? Y me costó, ¿eh? Contré una temporada de String Hill, pero luego ya la segunda tarde era en Italia. Es complicado. Sí que sé que lo de String Hill se estaba editado en DVD, pero claro, el problema está, si no está editado en DVD, pues fíjate, aunque lo tenga alguien grabado en VHS, fíjate, no se puede ver. Voy a decir solo a mi padre y a ver si le pongo la aplicación en la tele o en el ordenador. Vale. Vale. Con mi contraseña y mi cuenta vale, ¿no? Sí, claro, claro. De todas maneras, sin tanto rollo, te lo comparten el drive, te lo descargas tú y ya está. Bueno, es por probarlo de mi tío también, hombre. Vale, venga. A ver cómo le va. Pero está bien, está bien lo tiene y verde, ¿eh? Ya, ya, bueno, pero así mejora. Bueno, confiamos en él. Hasta luego, Lucas. Vale.